El día de hoy con esto queda más que claro cuál es la postura fiscal del actual gobierno y es que nadie, absolutamente nadie, está exento del pago de impuestos independientemente de religión, cultura, puesto político, que ocupase nada por el estilo te exenta y mucho menos una persona como el Bester Gordillo que se vio pues digamos enriquecida de robar a la población y sobre todo la parte educativa que es lo más lamentable porque esta persona cuando fungió básicamente como la dirigente del apartado de educar a la población pues se terminó robando millones tras millones tras millones y lo estábamos viendo con su vida de lujos y el día de hoy cuando llegó este gobierno y le dijo bueno tú tienes un tal adeudo de determinada cantidad de millones de pesos que tienes que pagar ella interpuso un recurso legal en cuando lo que llevó a que sí le dieron la razón durante un tiempo a esta persona para evitar el pago pero el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que el Bester Gordillo le toca pagar 19 millones de pesos que corresponde a un adeudo que tenía con el SAT y es que a ver era más que lógico que esto iba a llegar a pasar en algún momento porque así como empresas tan poderosas como Walmart, IBM, América Móvil y demás han sido pues digamos perseguidas por el SAT para que paguen lo que se tiene que pagar frente a los argumentos que tiene la ley porque a ver la ley establece una determinada cantidad el tema de impuestos no se generaron en el actual gobierno que qué chido sería que los impuestos fueran digamos más reducidos sí pero el tema es que la ley dice hay tal cantidad de impuestos pues bueno les toca pagar a las personas tal cantidad de impuestos porque así como una persona salariada le quitan un monto determinado el hecho que personas como el Bester Gordillo hayan robado cantidades absurdas de dinero y todavía digan que no van a pagar un solo peso de impuestos que deben pues es irracional entonces el SAT el día de hoy está actuando conforme debe haber actuado hace mucho tiempo atrás y por qué les digo que hace mucho tiempo atrás porque uno de los principales digamos sustento de argumento que utilizaba los gobiernos de Fox, los gobiernos de Calderón, los gobiernos de Enrique Peña Nieto es que no había presupuesto para mantener programas sociales lo cual era una falacia si había presupuesto si el mismo SAT interponía pues los recursos legales para cobrar aquellas grandes empresas que nunca habían pagado impuestos es que imagínense una empresa como Walmart que factura miles de millones de pesos no termine pagando lo que se tiene que pagar frente a los argumentos que dice la misma ley y que el SAT hace que se cumpla esto hizo que bueno las cosas a lo mejor le causaron un poquito de coraje y el día de hoy el Bester Gordillo a lo mejor pensando que como tenía mucho poder en el tema de los sindicatos bla 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 iba a estar exenta de que se le hicieran estos cobros y la verdad es que no es así como yo les he repetido la ley se tiene que respetar independientemente de qué puesto político haya representado ya sea en el CENTE ya sea no sé como juez de la Suprema Corte de Justicia como presidente como lo que sea pues es más que lógico que tienes que respetar lo que se dice que claro no es algo digamos que el Bester Gordillo cumpla cabalidad porque les digo cuando ella estuvo en el CENTE las cosas no iban nada bien ella se terminaba robando millones tras millones y ese dinero a veces lo terminaba mandando a campañas políticas del PRI pero qué ocurrió que cuando Enrique Peña Nieto su popularidad estaba literalmente por los suelos y los mismos PRI no querían perder en las próximas elecciones lo único que les quedó es decir bueno vamos a poner a alguien de los que ha estado con nosotros y a quién creen que pusieron el Bester Gordillo que claro yo considero que es responsable de muchos delitos y sobre todo el apartado fiscal porque si hicieran las indagatorias correspondientes se percatarían de que no se llevó ni tres ni cuatro se llevó una gran cantidad de millones lo mismo que pasa con el actual gobernador de Tamaulipas que de la nada su patrimonio en solamente tres años pasó a estar arriba de los mil millones de pesos eso créanme que creo que es imposible considerando que su salario del actual gobernador de Tamaulipas es de cerca de 103 mil pesos o 113 mil pesos son montos que tú dices eso en tres años no te puede dar para mil millones de pesos eso es totalmente irracional entonces todo esto hace que pues las cosas pues vayan a flote y sobre todo que se pueda lograr el apartado de apoyos sociales y el más importante que tiene que ver con pues a lo mejor el apoyo de becas ¿por qué? porque el futuro de México va a depender de qué tanto nos desarrollamos en el apartado tecnológico en el apartado de personas profesionistas eso es lo que llevaría a que a lo mejor se desarrollen nuevas tecnologías tengan mejores mejores ingresos los estados porque incluso hay un ejemplo muy sencillo saben que el estado de Texas tiene un PIB más grande que el de todo México y por qué creen que se debe esto muy sencillo por el apartado en las áreas en los cuales se encuentran incluso lo que es California pues el apartado tecnológico en el caso de Texas lo que tiene que ver con el apartado petrolero y aunque muchos dicen que ya vamos de salida con el tema de utilizar combustibles que contaminan pues eso es una falacia y no lo digo yo lo han dicho varios especialistas en la materia que señalan que vamos a dejar de utilizar autos de combustión interna hasta el año 2040 si bien nos va o 2050 en algunos casos incluso ya se ha mencionado en Europa que si en el año 2040 no se cumplen las condiciones para que ya no se sigan utilizando autos de combustión interna se va a interponer una ley en el año 2050 para limitar o para quitar al 100% ese mismo uso de cualquier forma aquí estamos viendo que pues los que ganaron el día de hoy pues fue fueron los mexicanos es así de simple porque ganaron ellos porque este recurso se puede ir al apartado de mejorar las condiciones en el sector público en el sector educativo en el sector de seguridad y en el caso del sector de seguridad en México pues si se requieren ciertos cambios y se requieren más recursos y a ver no estoy diciendo que estemos súper pésimos en el apartado de seguridad porque incluso si nosotros vemos las estadísticas de estos de este último año veremos la gráfica si hacemos la comparación desde el periodo de gobierno de Felipe Calderón el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto y el actual periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador veremos de que la curva va literalmente hacia abajo esto porque ocurre porque bueno creo que se han enfocado en lo realmente importante y es no atacar al crimen de una manera totalmente ilógica que es a lo que conocemos en México a punta de plomo no sino mediante estrategias de retirar el recurso a los grupos criminales porque a ver a los grupos criminales de nada les importa la vida de una persona porque porque es reemplazable en México tenemos